Acompañada por una veintena de adherentes, la concejala Catherine Torres llegó hasta el Servicio Electoral de Concepción durante este lunes para inscribir su candidatura por la Alcaldía de Hualpén. El punto de encuentro fue la Plaza de la Independencia, desde donde iniciaron un recorrido hasta el Cervell. Gracias por ver el video.